Ahora lo llevan entrando a su posición. Nos vamos. ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha de Liberer. Arranca en el último lugar. La Love Liberty a la parte de afuera intenta Bokur. Adentro le sale al paso, le pone presión. La Love Liberty domina ahora cuando van hacia el poste de los 900 metros. Despega medio cuerpo Bokur. Adentro le pone dura presión en el segundo lugar. A cuerpo y medio en el tercero Rodas en pelea con Happy Trigger. El último puesto fuera de contienda de Liberer. Entran en los 700 finales con La Love Liberty. Dominando ahora por dos cuerpos y medio Rodas. A la parte de afuera busca y consigue el segundo lugar. A la cabeza por el medio Happy Trigger está tercero. Mientras en el riel Bokur está quedando cuarto. En los 500 finales La Love Liberty. Tiene tres cuerpos al frente Rodas en el segundo lugar. Tercero adentro Happy Trigger. 400 metros para el final. Juan Carlos Díaz en las manos con La Love Liberty. Domina por dos cuerpos y medio Rodas. Intenta desde el segundo cuando están en plena recta final. Le hace posición Juan Carlos Díaz. Estimula La Love Liberty. Este se despega en los 150 finales. Tiene cuatro. Tiene cinco cuerpos en los últimos 100 metros. Tiene seis en los 50. Y el que está al frente no se lo gana nadie. Desde el tiro hasta la llegada. Gana La Love Liberty por casi seis cuerpos. Rodas llega en el segundo lugar. Bokur entró tercero. El cuarto de Happy Trigger. Último de Liberer. AMB. Estimula la Finally. Vá Gyre y Acuacen La Love Liberty. Gracias por ver el video.